Lectura del libro del Eclesiástico Dios hace al padre más respetable que a los hijos y afirma la autoridad de la madre sobre la prole. El que honra a su padre expía sus pecados. El que respeta a su madre acumula tesoros. El que honra a su padre se alegrará de sus hijos. Y cuando rece, será escuchado. El que respeta a su padre tendrá larga vida. Al que honra a su madre, el Señor le escucha. Hijo mío, sé constante en honrar a tu padre. No lo abandones mientras viva. Aunque flaquee su mente, ten indulgencia. No lo abochornes mientras vivas. La limosna del padre no se olvidará. Será tenida en cuenta para pagar tus pecados. El día del peligro se acordará de ti y deshará tus pecados como el calor la escarcha. Palabra de Dios. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa. Tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Que la paz de Cristo actúe de árbitro en sus corazones. Que la palabra de Cristo habite entre ustedes en toda su riqueza. Aleluya. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando se marcharon los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, cogió al niño y a su madre de noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por el profeta. Llamé a mi hijo para que saliera de Egipto. Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció de nuevo en sueños a José en Egipto y le dijo, Levántate, toma al niño y a su madre y vuélvete a Israel. Ya han muerto los que atentaban contra la vida del niño. Se levantó, tomó al niño y a su madre y volvió a Israel. Pero al enterarse de que Arkelao reinaba en Judea como sucesor de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Y avisado en sueños, se retiró a Galilea y se estableció en un pueblo llamado Nazaret. Así se cumplió lo que dijeron los profetas, que se llamaría Nazareno. Palabra del Señor. La iglesia nos presenta hoy este ejemplo de la familia perfecta, de la familia sagrada, Jesús, María y José, que consiste en el Señor mismo, quien es Dios mismo, la Virgen que es libre de pecado y San José que es un hombre recto y justo, como nos dice el Evangelio. Y a pesar que esta familia era muy sagrada y virtuosa, no estaban exentos del sufrimiento, de tribulaciones, de sufrimientos. En especial miramos los primeros años de la vida del Señor aquí en la tierra. Como celebramos en Navidad, no hubo espacio para él en la posada. Nació en un pesebre rodeado de animales y poco tiempo después tuvo que salir huyendo de la tierra porque su vida corría peligro. ¿Cómo no podemos pensar también en los sufrimientos, ansiedades que la Virgen y San José sufrieron cuando el Señor Jesús desapareció durante tres días? Creo que cualquier padre podría identificarse con esto. Cuando un niño se pierde en una muchedumbre, aunque sea por solo un minuto, pueden sufrir gran angustia. Y sin embargo, la familia sagrada nos enseña cómo perseverar a través de las tribulaciones, cómo vivir vidas llenas de virtud. Y la lectura que tenemos hoy, la primera lectura del Eclesiástico, realmente nos anima a que vivamos el cuarto mandamiento, honrar a nuestro padre y nuestra madre, y también a cuidar de ellos. Dice, cuida a tu padre cuando sea anciano. ¿Qué les debemos a nuestros padres? Les debemos agradecimiento, en especial como nos menciona el libro del Eclesiástico. ¿Qué obsequio podemos darle a los padres cuando ellos nos han dado el obsequio de la vida? Así que les debemos agradecimiento, respeto, obediencia, en especial cuando somos niños en casa. Y hasta el momento que nos mudemos de la casa, estamos unidos en la obediencia, a menos que nos pidan hacer algo pecaminoso. Pero la obediencia cesa en el momento que salimos de la casa de nuestros padres, pero el respeto nunca cesa. Y estamos obligados a ayudarlos cuando están enfermos, son ancianos, y hacer lo posible por ellos, orar por ellos, acompañarlos, pasar tiempo con ellos. Así que la primera lectura del Eclesiástico hoy nos insta a vivir el cuarto mandamiento. Y sabemos que nuestra relación con nuestros padres, con nuestros hermanos, también afecta a nuestra relación con Dios, van de la mano, nuestro amor a Dios y al prójimo. Por seguro eso incluye a nuestra familia. El evangelio de hoy, el evangelio según San Mateo, escuchamos de la familia sagrada que está amenazada, y sabemos que desde el principio la familia ha estado amenazada. Satanás ha estado tratando de destruir a la familia desde el comienzo de nuestros primeros padres, Adán y Eva. E hizo un buen trabajo en lo referente a inmiscuirse en la relación entre Adán y Eva y su relación con Dios. A partir de ese momento hasta el presente, el diablo ha tratado de destruir la familia. ¿Cómo vencemos sus ataques? ¿Cómo nos defendemos? Buscamos imitar a la familia sagrada. Y hay varias formas que podemos hacerlo, que nos ayudará a permanecer fuertes en momentos de tentación y ataque. Uno de ellos es mirar a la familia santa. Ellos estaban enfocados en Jesucristo, el hijo de la Virgen y el hijo adoptivo de San José. Nuestras familias deben enfocarse en Cristo. Ahí está nuestra fuerza. Y podemos preguntarnos, ¿Mi familia está enfocada en Cristo? Él es el centro y prioridad de nuestras vidas. Segundo, la familia sagrada oraba juntos. Iban a la sinagoga de forma regular, iban al templo, como vemos en los evangelios, para los días de fiesta principales. Fervorosamente leían las escrituras, oraban juntos. Y es importante que nuestras familias oren juntos. Y tercero, miren a la familia sagrada. Siempre buscaban hacer la voluntad de Dios. El Señor mismo, en el huerto de Gachemaní, le dijo a Dios, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y San Juan en su evangelio registra las palabras del Señor cuando el Señor dijo, mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me envió. Así que el Señor siempre buscaba hacer la voluntad del Padre. Y la Virgen, en el momento de la enunciación, he aquí la sierva del Señor, hágase mi segunda palabra. Ella buscaba la voluntad de Dios en su vida. Y San José, en el evangelio que acabamos de ver, el ángel se le apareció en un sueño, vio que era la voluntad de Dios, y él la obedeció. Y por seguro no ha de haber sido fácil agarrar a la familia y fugarse a otro país. Cuando el ángel se le apareció, le dijo, no tengas miedo de tomar a María como esposa, él vio esto como la voluntad del Señor y buscó obedecerla. Así que buscamos imitar a la familia santa el día de hoy, siempre manteniendo a Cristo como la prioridad de nuestras vidas y en las vidas de nuestras familias, orar regularmente juntos y siempre buscar hacer la voluntad de Dios. Pedimos la intercesión de la Sagrada Familia el día de hoy para que nos proteja de los ataques del enemigo y para que interceda para que recibamos las gracias durante este peregrinaje, porque queremos llegar a estar junto a ellos en su compañía en el cielo.